Hola, te doy la bienvenida a una cápsula más de museografías, hoy te traemos la exposición Lovers de Urs Fischer, alojada en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Ulf Fischer es un artista plástico contemporáneo, de origen suizo, que por primera vez expone su obra en la Ciudad de México. Este artista se expresa mediante varias técnicas como la pintura, la escultura, la instalación, la tecnología y la modificación de objetos. Lovers número 2 es la primera escultura con la que el público se encuentra a la entrada del museo. De acuerdo con el artista, estas dos formas convergen y es una idea física del amor, que va más allá del concepto romántico e intenta expresar todas las formas de amar. De esta pieza se deriva el título de la retrospectiva, que junta más de 50 piezas de las más representativas de Fischer a lo largo de 20 años de carrera. Otra de las obras que resalta y que abarca casi la totalidad de la segunda sala es la de Melody, que consiste en más de 6.000 gotas de cerámica colgadas del techo donde el artista busca desorientar al público y que sean ellos mismos los que la doten de significado. El público también podrá apreciar el sentido del humor que maneja Fischer en algunas piezas que cobran movimiento y con aquellas que hacen alegoría a la vida cotidiana. La exposición está distribuida entre salas, donde los espectadores podrán tener una experiencia sensorial diferente con cada una de las piezas, como en Sobre Eugenio y Estela, la cual son dos estatuas hechas en su totalidad de cera, que por medio de una llama en su interior se derretirá por completo al concluir la exposición. La obra es estar exhibida hasta el 18 de septiembre en el Museo Jumex. La entrada es libre en un horario de 10 a 17 horas de martes a domingo. Si lo deseas, también hay recorridos guiados cada tercer jueves por mes. Si te interesa, visita la página del Museo Jumex para solicitar tu registro.